Uh, baby Naturaleza, salvaje en el salón En el salón Uh, baby Naturaleza, salvaje en el salón En el salón Me fui de casa Y no cerré la puerta de mi casa Uh, corrí vendada Hasta ese iris de agua congelada Y entre temblores Uh, saqué las flechas Apunte alto Apareciste de una piedra así Tú mi cobalto Un animal hermoso Que se desangra ante mis ojos Abierto el pecho Uh, de como lento Uh, baby Naturaleza, salvaje en el salón Uh, en el salón Uh, en el salón Uh, baby El alma Naturaleza, salvaje en el salón Uh, en el salón Uh, en el salón Uh, en el salón Uh, en el salón Y desangrado Y desangrado Y desangrado Hermoso consagrado Uh, en el salón 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 Uh, baby Uh, en el salón Un salón Un salón Uh, en el salón Uh, en el salón Un salón Gracias.